¡Adiós! 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 Muchísimas gracias a todos. Sin duda la embajada es el pilar fundamental para esta actividad del día de hoy. Bueno, creo que con esto ya estamos finalizando el festival de K-Pop. Creo que fueron las dos horas llenas de... ¿de cómo pasó aquí? Creo que pasaríamos toda la noche aquí, ¿verdad? Escuchando K-Pop. Así es. Lamentablemente tenemos que despedirnos. Pero como siempre, le damos las gracias a la embajada de Corea por organizar el festival de K-Pop para los padres nicaragüenses. Nos vemos en el próximo año. Y nos vamos a despedir con croce de oro. Los chicos ganadores del Peñalucía. ¡Adiós! 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 bebthNeos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!